¿Qué hay amigos de Subrayado? El día de hoy me encuentro con Angie, nuestra amiga de Tronic Robotics, un centro de capacitación ubicado aquí en Pachuca, en Plaza Maderas. Platícame cómo comenzó este proyecto. Cuando mi hijo el grande tenía 6 años, tomaba clases de robótica en la Ciudad de México. Ya no pude llevarlo y pues ese shock de él de ya no voy a poder ir a mis clases, fue lo que me motivó a darle sus clases. Entonces me informé de cómo armar este tipo de proyectos y de empresas. Entonces pues me aventuré. ¿Y la hiciste? ¿Y la hiciste posible? Y la hice. ¿Cómo funciona aquí el método de aprendizaje? Porque hay muchas edades, hay niños pequeños, hay adolescentes y hay jóvenes. Estamos enfocados en el esquema STEAM. El esquema STEAM lo que hace es englobar las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes, las matemáticas de una manera muy práctica para que puedan entender. Sabemos que el aprendizaje siempre se da con base en la experiencia. Entonces cuando tú generas una experiencia es cuando más se te queda el conocimiento. La robótica no tiene que ser vista como algo muy serio, formal o algo que no se puede lograr como nos platicaba, sino que es algo para poder divertirse y que los pequeños se incluyan y hagan cosas muy grandes, como el torneo en el que van a participar. Platícanos de esto. En la cuestión de los torneos, nos hemos mantenido activos en ese sentido. Siempre los preparamos a manera de que sean muy competitivos de manera positiva. El torneo latinoamericano será en el Estado de México, en Atlacomunico, en esta ocasión. Es RoboFest. Y si pasamos, entonces nos vamos al RoboFest Internacional, que será en Michigan, en Southfield. Oye, ¿y si se logra, cómo pagan esos viajes? Los papás. O algunos se promueven y se hacen muy fácil o se hace algo para poder lograr irnos. Oye, dinos, ¿a quién le está dirigido? Cualquier niño o niña que esté interesado, que le guste todo esto y que incluso hasta tenga habilidades y capacidades neurodivergentes diferentes. Lo que queremos es formar esas mentes creativas, esas mentes talentosas, brillantes. Ahora estoy con los peques del equipo Krista. Platíquenme de estas maquetas que están haciendo. Este gira así. ¡Guau! ¡Ay, qué padre! ¿Y de este lado cómo funciona? Este funciona con este motor y ya le prendes con este si quieres ir más rápido, si quieres ir más lento, como ese de allá. ¡Guau! Hola, aquí me encuentro con el equipo de los pibes. Nos van a mostrar un robot con el que van a concursar. Pues este robot se llama Bastion. ¿Qué va a hacer en el torneo? Combatir contra diferentes robots. Oye, Cristian, ¿y qué es lo más divertido de estos torneos? Que si ganas, puedes ir a otro torneo. Lo mejor de todo es ver a tu robot ganar porque sabes que le hiciste bien y te tomó tiempo hacerlo. Y ahora estamos con el equipo Soda. Oigan, ¿se van a ir al RoboFest? ¡Qué padre! Platíquenme del proyecto que hicieron en equipo. Vamos a participar en una categoría llamada RoboArts, que es hacer alguna cosa relacionada con el arte, pero con robots. Y nosotros quisimos hacer un teatro de sombras. Ahora nos encontramos con los equipos IMED. IMED que también se van al RoboFest. A ver chicos, platíquenme en qué constan estas categorías en las que van a participar, porque no solo es una, son tres. Una consiste en un reto desconocido, tal cual se llama. Estamos en otra categoría que es Exhibition. Y por último está Game. ¿Cuál fue la parte más difícil del proyecto? Armar, guardar, son bastantes cosas, es un proyecto bastante elaborado, entonces es tardado, cansado. Oigan, y platíquenme de estas máquinas que tienen acá atrás, porque me decían que esta es una impresora 3D e imprimen aquí sus piezas con las que hacen pues todos los robots. Nos gusta mucho siempre pues estar implementando cosas nuevas y crear mucho todo. Es decir, no es como que copiemos proyectos, sino que todo lo creamos desde cero. Desde cero, uy, cuánta tecnología, eh. Las tres cosas más padres de la robótica. Me gusta mucho que siempre estoy con la disposición de aprender en cada torneo que voy. La segunda, conocer cosas nuevas, nuevas experiencias. Y la tercera, la innovación, ¿no? La innovación. La busca de nuevas cosas para poder solventar problemas. Pues chicos, los quiero felicitar y de verdad les deseo mucho éxito en el RoboFest. Bye. Gracias. 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 Gracias.